En Durango, la mayoría de los médicos con el salario que percibimos no completamos para vivir y si buscas otro trabajo, pues hay más ingreso, pero no hay vida propia o familiar. Yo trabajo en tres instituciones y vivo al día, no me hago rico y no tengo vida propia. Señaló Luis Gabriel Torres, dirigente del Movimiento Médico 22 de junio. ¿Qué es el sistema? No puede ser posible que un maestro gane 4 mil pesos o 5 mil pesos a la quincena. Cuando nos vendieron hasta la idea que había maestros que tenían doble plaza. Yo trabajo en tres instituciones y vivo al día, no por eso me voy a ser rico. Pero díganme si tengo vida propia. ¿A quién de nosotros no nos gustaría estar como los gringos? Como un médico gringo que con una sola institución, un solo trabajo tiene para bien vivir. Aquí no, aquí la mayoría de los médicos estamos en dos instituciones, debemos la casa, debemos el carro. Entonces que no nos traten de engañar a nadie. Entonces es gravísimo lo que está haciendo tal. Ya tiene dos años consecutivos que se está recortando la salud y los salarios de los políticos se siguen inflando. Entonces que les quede claro que no es una clase política, son igual que yo, son servidores públicos que están gracias a nosotros y ellos están para servirnos, entonces no para que se sirvan. En las mismas circunstancias en que yo trabajo y no trabaja con el mismo que nosotros, el material de trabajo sería la gente, la enfermedad, ellos no. Entonces a mí alguien no me puede juzgar y todo lo que va a derechos humanos, todo se nos juzga pero para mal. Entonces tal pareciera que es otra estrategia del gobierno federal o del gobierno, ya no sabe uno ni qué pensar, como le hicieron a los maestros que en un momento se les satanizó, más de una gente decía que eran unos flojos, bla, bla, pero nunca vimos el problema real.